Me piso el estómago y ya me mata. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Nosotros estamos muy felices. Así es. Disfrutando de este... ...pizza porque hoy tenemos un pizza time patrocinado por Karen. Ella nos va a contar una historia, no sé si ustedes recuerdan hace algunos meses de vaca. Un año. Es de un año. ¿Y qué creen? Nos vamos a ir cada uno a diferentes lugares. Así es. Fuimos de vacaciones pero cada quien se fue a un lugar totalmente distinto. Es algo que nunca habíamos hecho porque nunca habíamos viajado sin alguno de nosotros. Siempre íbamos como mueganitos y fue una experiencia muy única y cada uno lo vio de diferente manera. Así es, el día de hoy Karen nos va a contar todo lo que hizo en ese viaje que además casi no contamos nada en redes sociales, así que este video es demasiado épico. Yo voy a comer helado. No, Lesslie, ¿por qué eso es solo en los en vivos? Hombre, ¿yo qué comería? Bueno, me tocó elegir al lugar donde quería ir, obviamente decidí ir a Italia. ¿Por qué? La comida es de las más deliciosas que existen, que es la pizza, la pasta, me encanta la cultura del vino que tienen allá. Oye, no, eso no se hace desde Francia, traído, se disfruta, eso es una grosería, Rafa. También la forma en la que viven, que todo es muy familiar porque al final son europeos pero son latinos, ¿saben? Los latinos son las personas que tienen su idioma de latín, como el francés. Como el italiano, el español, por eso latinoamérica, son latinos de América, por si no sabían, el dato cultural. Entonces, allá son muy latinos, el latino lo que tiene es que es muy apapachador, pasional. Pasional, o sea, los latinos son pasionales. Yo no entiendo por qué Karen nos ha concebido un novio italiano, explícame, hermano. ¿Un mafioso italiano? No, mafioso no. De la mafia italiana. Sí, de la mafia italiana. A ver… No sabrán de qué estoy hablando, porque ellos me dijeron deberían de ver la película de 365 días y yo para Karen necesito un italiano mafioso. No, no, a ver, no me gusta meterme en problemas, pero si hay alguien que conozcan que sea italiano, que esté interesado en alguien de la cultura mexicana, pueden presentármelo. Yo, la verdad, no viajo sola porque siento que me puedo perder, o sea, entonces en ese momento decidí ir con una amiga muy aventurera y ama Italia, entonces era como las fechas de su cumpleaños, dijo, ok, está bien, vamos. Entonces llegamos y dije, no, a ver, o sea, tenemos que viajar por Italia así a un nivel italiano, o sea, padre, y entonces nos fuimos a rentar un convertido. ¿Qué es tan lindo? Un convertido. ¿Por qué rentar un carro? Porque no tenía un auto. Pero ¿por qué no agarrar los trenes, por ejemplo? Ah, porque no iba a Roma. Yo llegaba a Roma, pero de ahí, póngale, me iba a ir de tour por la parte norte y la toscana, pues para eso es en carretera, viaje en carretera. ¿Quién entonces? Quiero viajar en auto que no manejo en un convertible. Claro, porque Karen no maneja. Frena, 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 frena. ¿Qué? Fui vacía y era más distinto a lo que normalmente conocen de Italia. Cuando nosotros llegamos, una de las paradas más importantes que fue el lago Dicomo y hay lagos en medio de las montañas. Los paisajes eran deliciosamente increíbles. Yo cuando viajo, los itinerarios son muy relajados, o sea, es más de exploración, yo soy como muy de fluir. O sea, cuando viajamos juntos y tenemos todas nuestras actividades, no es tu estilo de viajar. ¡No! No, espérense, ¿cómo? Que nos cuente. Que nos cuente. ¿Qué vamos a hacer? Solo Lesslie tiene idea de lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues no. Llegamos a un lugar, era una casa de tres pisos, parecía una casa como la de Hansel y Kretel, toda bonita. Llegamos y era el hotel. Tenía mi cama al lado de un balcón y el balcón lo dejé abierto en la noche para que así entrara la luz de la luna y todo. Y en la mañana el sol así saliendo de las montañas, el pasto tenía estas florecitas amarillas. Los dientes de león. Ajá, los dientes de león así amarillo. Ay, no, yo me senté en una sillita a contemplar algo. De más que yo en ese viaje tenía dos objetivos, conocer el norte de Italia y tomar fotografías. Y tomó muchas fotografías. Y tomé muchas fotos. De hecho, me llevé varias cámaras. Me llevé unas cámaras digitales profesionales y me llevé otras que son estas como antiguas. Como las que ya saben que Karen tiene que ser de rollo. De rollo, exacto. Y ahí fue cuando yo aprendí a tomar fotografías con este tipo de cámaras porque yo solo tenía la inquietud y ya. O sea, tu amiga sí sabía. Mi amiga sabía tomar, ella es fotógrafa profesional, entonces ella sí sabía tomar fotografías y me enseñó a tomar fotos con eso, ¿no? Entonces… porque además esa cámara solamente tiene nueve fotos. Hay nueve fotos. Entonces hay que cambiarle el rayo para tomar otras nueve fotos. Llegamos al lago de Icomo y llegamos a un palacio. Antes vivía ahí gente de la realeza de no sé qué, de Austria. El norte de Italia antes era de los austriacos. Dices, ya no siento que estoy en Italia porque ya los letreros tienen estos idiomas, la gente se ve muy blanca, muy buena como del norte de Europa, ¿no? Y la vibra ya no es latina. Sí, la vibra ya no se siente latina de… ¡Eh! ¡Bongiorno! Así no es. Llegamos ahí y como era otoño, normalmente el lago está abierto en invierno porque va la gente a esquiar. Entonces como era otoño… No estaba abierto y fuimos en tres semanas y pues si Karencita, pues yo no. Llegamos y Karencita estaba cerrado. Los visitantes que llegan ahí tenían su lunch y pues yo no tenía lunch porque yo pensé que iba a desayunar en el gran palacio. En el gran palacio. ¿Y no? No, no tenían una maquinita de café y entonces yo lo pedí un expreso y me senté ahí en el lago a ver. Pues está bien. Creo que lo bonito de ese lugar era contemplarlo, no tener la comida ahí. Sí, claro. No, pero o sea, es que yo lo vi en las fotos y no era el lago de comer. Es como llegar, no sé, a la torre y hay fotos y todo y llegas y está cerrado todo. O así, solo lo ves de lejos. Es como… Entonces quiero enseñar… ¿Qué dice? Brailes. Ah, era Brailes. Ok. Perdón, ¿qué creen? Me equivoqué. No era lago ni cómo, era Brailes. Brailes suena más austríaco, ¿no? Sí. Sí. Bueno, era Brailes. Les voy a enseñar que… El lago Brailes. Muy chistoso. El lago Brailes. Esto está al norte de Italia y así se ve el norte de Italia. O sea, es como… Montañas, lagos… Montañas, lagos cristalinos. Oye, qué hermosura del lago. Y a la orilla de ese lago está un palacio. Estaba abierto y tenías que ir. No, porque no había hotel. O sea, era un hotel. El palacio es un hotel y un restaurante, pero estaba cerrado. Y nos tuvimos que ir temprano porque se iba a ir la luz. Entonces ese fue uno de mis lugares favoritos en el norte de Italia y de ahí fuimos bajando. Y la siguiente parada fue Verona. Es la ciudad donde fue la historia de Shakespeare de Romeo y Julieta. Está en Verona. Ah, sí es cierto. Ay, dame, dame aquí un poco de amor. Romeo y Julieta sí. ¡Wow! Oigan que me erizó la piel. ¡Ay, ay, ay! Y estoy por el fuego. De un día sí se lo echaron en la carretera o también pasaban a pueblitos. Ah, sí, sí. De hecho en estos pueblitos fue donde casi me gasta con una vaca. Yo estaba con mi amiga, íbamos en la carretera y de repente en las montañas verdes unas vacas. Cafés con blanco preciosas que les daba… Ay, como de comercial. Sí, como de comercial que les daba el sol. Y dije, no, le tengo que bajar aquí a tomarles una foto a las vacas. La vaca de repente llegó tan cerca de mí que yo me tuve que agachar a hacer así. Y las piernas de la vaca las tenía aquí. ¿Y saben qué hizo mi amiga? Se echó a correr y se dejó ahí con las vacas. Tomé la foto, me relajé y dejé que ella se fuera. Me olió y se fue. Karen, no puedo creerlo. Yo me hubiera puesto muy tenso. Sí, me puse muy tensa. De que qué tal si me hace algo así. Sí, y con su lenguota. Me pisa el estómago y ella me mata. Entonces se mueve y yo, madre, es que corro. Hasta le reclamé a mí y le digo, me es sugrosa. Me dejaste sola y dices, es que me dio miedo y tú no corriste atrás de mí. Digo, pues yo ya estaba tan cerca de la vaca. Corro, me puede lanzar un cabezazo. En ese lugar, fuimos a comer porque había un restaurante muy especial. Ahí, en ese lugar. Es que Anita nos hace manejar a la nada por solo ese lugar. Y entonces me la imaginó, Anita, por ir a ese restaurante, es como, manejé tres horas, claro. Y miren, aquí está la vaca. Italia es como, o sea, si está todo poblado. Hay zonas que dices, ay, aquí no hay nada. No, hay zonas de puras montañas. Tienes que llegar al pueblo. Entonces, nosotros estuvimos en Belayo y le dije, ay, es que donde quiero ir el restaurante está aquí. Y entonces se mete mi amiga, se mete un callejón y de repente hay mucha gente. Se pasa en la calle, en el callejón. Y de repente ella sigue avanzando y la gente, no había banqueta porque era tan antigua la ciudad que no existen las banquetas. Entonces la gente se empezó a… Era para autos. Se empezó a pegar así a la pared para que pasara el auto y le hace… Unas callecitas así todas apretadas. Espérate. Y vamos así y me dice, ¿segura que es por aquí? Y yo, sí, aquí dice Google Maps que tienes que irte por acá. Primero, espérate, espérate. Y le hace, sí, no saben cómo nos veía la gente y nosotros con el convertible. Y le digo, cierra el convertible. Nos veía mal, nos veía mal porque evidentemente esa calle era de peatones. ¿Y por qué nos echaron en reversa? Porque ya estábamos muy adentro. Gracias al cielo sí logramos salir del callejón y después nos dimos cuenta que nos multaron porque le llegó a su casa un correo de una multa de Italia y se metió a una calle. Fuimos a un restaurante que era mágico porque en este lugar tenían muchos duendes. Y ahí dicen que venían de las mejores pizzas. Entonces vinimos allá a comer pizzas deliciosas. ¿Y sí? Sí, no, o sea, deliciosas. A ver, ahorita que estamos comiendo pizza y hablando qué diferencia entre estas pizzas y las italianas. No, o sea, para empezar esta fría, que es como delgada. O sea, las pizzas gruesas no son italianas. No, las gruesas no. Además tiene mucho queso, o sea, en Italia no usan tanto queso. Ah, ¿no? En Italia es un pan con ingredientes. El pan con ingredientes, exacto. Exacto. Entonces, pero es deliciosa, o sea, te puedes comer una pizza entera. Lo rico de la pizza es el queso. En los restaurantes italianos, normalmente el mismo dueño es el que te atiende, o sea, el que cocina. No es como una franquicia que tenga ocho sucursales. No, no, no. Y entonces en eso, que empieza el atardecer, en un atardecer, unos colores naranjas preciosos y unos rojos. Profundo. Wow. Hermoso. Y en eso a mi amiga Intensa. Mi amiga Intensa. Que quería una foto, a fuerza tomar, quería ganarme, porque había competencia de fotos. Quería ganarme la foto y yo, no me la vas a ganar, yo la voy a tomar. Y entonces por Intensa, se sube una montaña que había ahí, tomó la foto y de repente me escucha y me dice, ayúdame. Y yo, se amasteó y estaba hundida en la montaña. Ya no se le veía de las rodillas para abajo. Pásame la cámara. Dije, primero salvo la cámara y se echa a correr, como ella lo hizo con la vaca. Con la vaca. La agarro la cámara y entonces la agarro y le digo, a ver, la empiezo a jalar y en eso sale, pero no sale sin zapato. Me doy cuenta y era una montaña de caca, de vaca, que habían puesto ahí para abono y ella se subió y se empezó a hundir. Ay, Dios mío. Qué ideas, imagínate. Así empezó a hundir en todo eso. Sí. Tu zapato quedó ahí y le digo, ¿qué vas a hacer? Y dice, no. Dejó un zapato en la montaña de caca y se fue descalza hasta el hotel, llena de caca y así entro al hotel, apestosa. Sí, yo le digo y le decía, pero hazte para allá. Y sé al otro lado de la calle y le decía, ¿por qué apestas? Ay, qué no sé. Sí, la verdad me llevo un poco pesado y pues era así, pero era muy chistoso. No me imagino toda esa situación. Fue muy gracioso. Fue un viaje totalmente por carretera. O sea, fuimos a Milán, estuvimos en Venecia, estuvimos en Lago di Como, que el Lago di Como es un rinconcito precioso. Este sí es de verdad el Lago di Como, no es el de este que creo que en mi cabeza es Lago di Como. Es una ciudad que está hecha en las montañas, son calles que cabe solamente una persona. En unos lugares así como que dices, bueno voy a construir mi casa en este sitio súper difícil de construir y de llegar. Y los escalones son distintos porque es como yo construyo, yo la casa más alta voy a construir mis escalones que siguen y luego si hay alguien más alto que tú construyes la otra parte de los escalones. Y entonces todos los escalones son muy irregulares. Claro. Y estuvimos en Verona. ¿Qué tal Verona? Verona es hermoso, Verona es una ciudad muy antigua y de palacios, o sea como de iglesias muy grandes. Entonces vimos un tirador en donde la gente que vivía ahí sube a ver el atardecer. Solo a eso. Solo a eso. Y llevan su poñito. Llevan su botella de vino. Esos italianos. Su pan, así grande. ¿En serio? Y ponen su mantita blanca, su manta blanca, ponen su vino, sus cubiertos de plata y están ahí y entonces están comiendo ahí o su empareado. Son lugares que solo los locales conocen. Entonces vas y vives pues lo que un local de repente dice me voy a ver el atardecer y se va con su libro y su papá y viene a ver el atardecer. ¡Órale! ¡Qué belleza! Para mí Milán fue una de las ciudades más modernas que visité. Tienen esta catedral. Y sí está muy bonita la ciudad. Que es esta blanca, sí. Porque tenía, era la primera vez que veía edificios de cristal. En Italia no ves ese tipo de edificios. Todo es piedra. Todo es piedra. Y entonces en Milán si ves esto, imagínense, entras así. Este es un centro comercial. Entonces entras. ¡Wow! Es una iglesia. A mí la verdad les voy a ser sincera. Me desencantó. ¿Por? Porque hay mucha falsedad. Hay mucho como panfarroneo. Eran señoras tiendas. Y en frente de cada tienda de estas había un Ferrari. Había un Lamborghini. Había así. De estos autos super top. Sí, los ponen ahí. Los ponen ahí para dar este perfil de que sí, así es la vida. Cuando compras en Dolce & Gabbana. De hecho los restaurantes son super caros allá. Las mismas pizzas con aceite de trufa. Allá era como la trufa de no sé cuántos años y que no sé qué. Carísima. Esa misma calidad yo la podía comprar con alguna familia italiana que hacía pizzas muy buenas. Menos precio. Sí, claro. Entonces es como eso. Y Venecia. Y Venecia es como si fueras a, no sé, a la Torre Eiffel. Tú piensas que vas a ir a la Torre Eiffel y vas a poder tomar tu foto besándote con tu amor que solo tú y la Torre Eiffel. Si no, hay un montón de turistas así alrededor queriendo tomarse la misma foto que tú. Claro. Entonces eso pasa en Venecia. Dices, ay, voy a andar ahí en los canales. Ay, solita. Solita con tu señor que te lleva y hay un tráfico de canoas, así. Quieres hacerlo romántico y hay un tráfico. O sea, el día está llenísimo. En la noche, en la tarde, como que todos los turistas, porque cierran temprano, 6 de la tarde cierran y entonces los turistas empiezan a ir a sus hoteles. Y entonces ahí es cuando empieza la magia de Venecia. Empiezas a salir y ahora sí empiezas a recorrer la ciudad por sus callejones. Ay, qué bonito. Y es muy hermoso y es muy mágica. En Venecia lo que encontré, hay muchas cosas tan antiguas. O sea, había una librería que tenía una pila de libros que nunca la movieron desde que hicieron y ya los libros estaban de… Si tú quitabas el libro, se deshacía. Ay. O sea, así de viejo. Cosas así que son tesoros que vas encontrando y vas descubriendo en la ciudad. Sí, claro. Pero si tú solamente vas a los lugares como más populares, pues te pierdes de esta magia que realmente la ciudad tiene para darte. Y la verdad, o sea, hay muchas historias que contarles de Italia. Eso es como lo principal y mi viaje realmente les digo fue para tomar fotos y para conocer la Toscana y conocer el norte de Italia. ¿Te gustó Italia después de todo eso? No, claro. O sea, en definitiva tengo que vivir ahí en algún momento de mi vida. Acárate tu mochilita y te vas a vivir a Italia. Y te voy a las montañas con las vacas. De verdad, es increíble. En el siguiente viaje vamos a ir a Italia con Karen y nos va a llevar a recorrer todo. No, porque sé que… Mientras pido una pizza americana. No, no. Pongan en los comentarios si quieren que les cuente un viaje que tuve con mis hermanos a Portugal que no la pasé nada bien. Y por esa razón no los voy a llevar a Italia. Que vamos a irte a buscar a Italia. Lo siento. Si quieren que les contemos pongan en los comentarios porque de verdad eso me traumó. Me traumó durísimo. No, no, mira, hay mucho resentimiento. Oigan y también pónganos en nuestras redes sociales quién quiere que sea el siguiente en contar el storytime de las vacaciones que tuvimos cada quien en un país diferente. Así es. Espero que les haya gustado mucho este video, es fácil y denle mucho, mucho amor. Y, polinesios, les voy a estar compartiendo en mis instastories una de las fotos para recordar este viaje. Así que después de ver este video vayan a mi Instagram para ver algunas fotos. ¡Los quiero muchísimo! ¡Adiós polinesios! ¡Los amo! Y yo sí le decía, no, vete para allá y llegó al hotel y sí le dio pena entrar así. Entonces yo le tuve que llevar, le dije, me dijo, no, traigo un pantalón y unos calcetines. Y ya se cambió en el baño de ahí del lobby y ya pudo entrar. No me imagino toda esa situación. No me imagino toda esa situación. Gracias.